Bien amigos, estamos con Delín Betáncez, hombre clave del equipo dominicano. Delín, primera vez que tú te pones un uniforme de la República Dominicana, ¿cuál fue el sentimiento? Un oluyo para mí, un honor representar a la República Dominicana y vamos a tratar de darle el 100% para volver a ganarle este año. En un equipo donde hay nombres como el tuyo, como el de Yevri Familia, ¿ya Tony Peña decidió roles? ¿Tú vas a cerrar, va a cerrar él? ¿Se habló de eso? En verdad no me han dicho nada, pero yo estoy preparado para cualquier situación que yo me necesite. En el caso tuyo, ¿cómo fue? Llamaste tú a Moisés, él te llamó a ti, ¿cómo fue esa situación? Yo hablé con Tony, ya sabemos que Tony está con los Yankees, el coach de los Yankees, hablé con él temprano y él me dijo que sí de una vez. Delignación Nueva York, procesiente dominicano, me he dado cuenta. Un mensaje a esa fanaticada de la República Dominicana, de los que viven en el país y los que están en Estados Unidos, que te ven por primera vez representando al país. Bueno, primeramente gracias, me siento bien contento y orgulloso de representar a la patria y vamos arriba a tratar de ganar. Gracias Delign. Delign Betances siguiendo el clásico mundial del béisbol.